Hasta aquí llegamos con esta edición de Argentina todos los días tu deporte. No se olviden que nos pueden seguir a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter con información permanente y actualizada, fotos, resultados. Lo instantáneo lo encuentran allí en las redes sociales del club. Ahora vamos a retirarnos, nos vamos a ir al descanso, pero con el baile, con el aeróbic. Porque el último fin de semana, el lunes, las chicas de aeróbic hicieron su cierre de año en el gimnasio cubierto de la institución. Un abrazo grande, nos vamos con imágenes y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo grande, chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!